Que tal amigos, aquí me encuentro en el Garden Warfare 2, y en el día de hoy comprobaremos si realmente es infinita la batalla que ocurre en el jardín, además estoy nada más ni nada menos que con plans versus zombies real, que me acompañará en esta travesía, así que sin más que decir, vamos comenzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya finalizando el video, en conclusión, como lo hemos visto, a medida que derrotamos los zombies, aparecen otros más resistentes, y así sucesivamente, por lo que podremos decir con seguridad, que la batalla en el jardín es infinita, gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de este video, en especial al amigo Plants vs Zombies Real, que me ayudó con este misterio, nos vemos en el siguiente, saludos.